Música Música Las obras más lindas, esmosas por ti No quiero limpeza si un día me faltas tú No quiero limpeza el amor, menos tu casa No quiero limpeza si un día me faltas tú No quiero limpeza el amor, menos tu casa 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 Y en esta noche, vete conmigo No quiero ni pensar si me levantas tú No quiero ni pensar, favor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!